Hola, hola familia de Anise Vlogs. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí me presento, soy Anise Morejón y te invito a suscribirte y ver un poco más de lo que hacemos en este super sasso canal. Hoy quiero conversar un poquito con ustedes acerca de lo que actualmente estamos haciendo. ¿Qué cosa es eso? No saben, si saben, no saben. Entonces, quédense con nosotros. Pues resulta que el año pasado, por estas fechas aproximadamente, entramos a un super concurso que se llama A lo youtuber desde casa. Y fue super genial, fue un reto para nosotros. Te voy a estar dejando por aquí para que le eches un vistazo a uno de los videos. Y después, si te gusta, pues, usted sigue así ahí buscando en el canal para que los disfrute. En fin, resumiendo. Este año estamos delante de la segunda edición del concurso de los youtubers desde casa. Y esta vez no participaremos como concursantes, sino como coach. Pues para nosotros es una bendición poder ser parte del crecimiento de estos canales y poder servirles de gran ayuda, poder aclarar sus dudas y sobre todo apoyarles en oración y en todo lo que haga falta para cumplir cada uno de los retos. Y sin más, voy a estarlos presentando a continuación para que los conozcan. Suscríbanse a sus canales. Van a ser super bendecidos porque realmente hacen un contenido super original, super ejemplar y no por gusto. Son de mi equipo. Sin más, aquí están. Te cuento que me he sentido super nerviosa y super ansiosa. Me recuerdo que el día iniciar del concurso de la hora de aprendizaje normal estaba solamente por el chat en telera y estaba super nerviosa, o sea, super nerviosa. Y cuando me escogió Janice, por poco me da un infarto. Es que yo pensaba que a mí nadie me iba a escoger porque es que yo pensaba que nadie me conocía. Tampoco nadie me conoce, pero bueno. Nunca pensé que fuera una de las primeras que iba a escoger a alguien. No porque fuera Janice, sino porque alguien. Yo no sé ni que alguien me pudiera escoger a mí. Me he sentido muy bien al principio de este concurso que ahora está empezando. Y le doy gracias a Janice por acogerme en su team, como decimos nosotros. Para los youtubers desde casa ha sido un reto total para mí. De hecho, lo he estado esperando muchísimo tiempo. Y he estado con muchas ansias. Y el inicio ha sido fuerte desde la gala. Vimos muchos retos que se venían venir. Y nada, los estamos enfrentando. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Me he sentido muy nervioso, muy eufórico, con ganas de hacer las cosas con excelencia. Pero comparten una responsabilidad muy grande por las cosas que hemos estado explicando. Y los jueces que han estado arriba de nosotros aconsejándonos y llevándonos. Mano de hierro. Agradecidos del Señor y de cada uno de ustedes por ser parte de los youtubers desde casa. Que más que un concurso es la oportunidad de poder llevar el mensaje de salvación en un mismo sentir. Que podamos emitir la voz de Dios. Que podamos esparcir su palabra. Y que cada uno de nuestros videos pueda ser de bendición. Así que agradecidos y felices de este inicio del concurso. Bendiciones. Creo que ha sido la etapa más ansiosa que he tenido en mi vida. Porque quiero esforzarme, quiero hacer lo mejor. Y a la misma vez pienso que no puedo. Y a la misma vez sí puedo. Y a la misma vez no puedo. Y después sí puedo, sí no puedo. Así está mi mente en este momento. Es una explosión completamente. Pero a la misma vez estoy súper súper feliz por esto. Y por esta oportunidad. Porque realmente lo quiero hacer para Dios y por Dios. Así es como me siento. En el grupo de WhatsApp nos llevamos todos muy bien. Hemos tratado de colaborar lo que más hemos podido. Y no solo Yanis tiene las ideas. Ella trae la idea. Pero entre todos la almamos y la construimos para que sea lo mejor posible. Así que yo me sentí muy bien. Y estaré orando para que el concurso de YouTube desde casa no sea solo en pandemia. Sino que siga. Incluso cuando ya no estemos en pandemia poder seguir haciendo. Mucha expectativa con este concurso. Estamos dando lo mejor de nosotros para glorificar a Dios en primer lugar. Llegar a las vidas de las personas. Poder tocar sus corazones. Y que sea de total bendición para todos. Y nada. Vamos a seguir adelante. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que se nos ha dado. Entonces espero darle lo mejor de mí. Espero disfrutar completamente este concurso tan maravilloso que se está haciendo. Y espero que ustedes también lo disfruten. Así que. Nada. Suscríbase. Y bueno nada familia. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó ya saben denle un like. Si no te has suscrito. Vamos. ¿Qué pasa? Dale ahí. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que te avise de los nuevos videos que estaremos subiendo. Ve. Anda allá. En la cajita de descripción. Te voy a estar dejando el link. Del canal de Telegram. Donde se hacen todas las galas. Los lunes a las 8 de la noche. Y ahí. Van a conocer. Todo sobre el concurso. Les invito a que vayan para allá. Suscríbanse a este canal. Y sean parte también de este concurso. Que va a ser. Una explosión. De bendiciones. Chao. ¡Gracias!